Música Bueno, estamos yendo a la Tokyo Tower, estamos en el metro Esto ha sido prácticamente de modo, bueno, aparte es domingo, son las 5 de la tarde Y hay una de gente arriba en el metro, líos, ¿vale? Porque es súper caro, va por paradas y es un lío, está todo en japonés Esto sí que ha sido la muerte Recomiendo pillar el Japan Rail, lo que es el tren japonés Porque te atienden en inglés y todo está en inglés Pero lo que es el metro ha sido morir, ¿vale? Tengo que preguntar, me ha escrito la chica porque le he dicho Quiero ir aquí a Kabanebashi Y me la ha escrito y dice la chica, no, no, no es del tren, es de la otra compañía del metro Y yo, ah, vale, me la ha escrito, hemos tenido que bajar He preguntado al de seguridad y no me ha dicho, o sea, ni me ha abierto la boca El que me ha seleccionado porque tiene como precios en una mesa Y me dice 210 yen Y yo, gracias macho O sea, me tengo que ir a unos letreros Que están, o sea, un lío de vías para todos los lados Y tengo que ir buscando una a una hasta que he encontrado a Kabanebashi Y yo, vale, ir contando, un lío, vamos Y estoy en el metro y mirad esto ¿Veis esto? ¿Veis esto que hay en todo el metro? Esto es porque la gente se suicidaba mucho Aún lo hacen Y si te suicidas en el metro Tu familia, en Japón, tu familia tiene que pagar los gastos de los retrasos ¿Vale? Si el metro se retrasa La compañía del metro, como asegura que llega a la hora Pues paga los retrasos Entonces si te suicidas, tu familia tiene que pagar los retrasos Que siempre es bonito, ¿verdad? Pierdes a alguien de tu familia y además tienes que pagar, ¿vale? Pero bueno, Japón tiene sus cosas Y el metro es raro de cojones Así que no sé si voy a llegar a Tokyo Tower Pone que son 13 minutos Si muero, pues a lo mejor alguien encuentre esta cámara Y sube este vídeo algún like y me reconoceréis No lo sé De momento estoy esperando, no sé cuánto va a tardar Me duele un montón la cabeza porque llueve, que flipas Y llevamos un montón andando de un sitio para otro sin saber qué hacer Así que nada, parece que ya viene el metro Y nada, si llego a la Tokyo Tower, pues la veréis Y si no, pues... Who knows? Bueno, pues es lo que estáis viendo en la Tokyo Tower Mide un poquito más que la Torre Eiffel Se acabó de construir en 1958 Hablo de memoria, pero vamos Lleva más de 50 años construida Y acabamos de salir del metro Que no sé, lo han construido cerca del núcleo de la Tierra Para usar el calor, la energía geotermal Yo no sé, pero... Una de escaleras que es aquella una locura Y bueno, pues aquí tenéis Tokyo Tower, se usa para la televisión e historias Pero tiene un par de zonas donde se puede ver Tokio Así que estamos yendo No sé por dónde A ver si conseguimos acercarnos para poder... Hay que pagar, obviamente De hecho, cada... Tiene como tres zonas para ver Tokio Y tienes que pagar Y de hecho, puedes subir andando Una broma Y si llegas arriba tendrán hasta una cosa Como que demuestra que ha subido la Tokyo Tower andando Que va a subir, no sé, es su puta madre Eh... da miedo a un ascensor Que está muy alto esto, me da miedo Y nada, si conseguimos subir y se ve Tokio Pues lo veréis también Y si no, pues moriremos en el intento Bueno, pues hemos conseguido subir Estamos en el observatorio principal De 150 metros Está el especial, que son 250 metros Pero como soy un afortunado Está cerrado por el mal tiempo Pues están... Toqueteando no sé qué del ascensor Bueno, en fin, pues esto es Tokio Se ve como el culo, por desgracia Porque llueve, pero mola bastante Vale 820 yenes por persona subir hasta aquí Son 150 metros El otro son 250 metros Que molaría un montón subir, la verdad Pero bueno Se ve Tokio a tope Y te pone por arriba La distancia a la que están Algunas cosas Por ejemplo, pone el palacio imperial Iki... Kokio Pone 3 kilómetros Y va poniéndote sitios Mira, Ikebukuro 8 kilómetros Madrid Bueno, los japoneses son muy de estas cosas Hay un montón de tiendas de regalo Oh Oh Japanese people Hay un montón de tiendas de regalo Y hay como dos mascotas Que se parecen mucho a unos penes Yo les llamo grande y prepucio Tienen otros nombres Pero os lo juro A ver si los puedo enseñar Porque son buenísimos Mira, Shinjuku Ahí es donde estamos nosotros Estación Shinjuku 6 kilómetros Para allá Son unos 15 minutos en metro aproximadamente Después tienes que andar No hay ni una puñetera señal De... De que aquí esté... La Tokyo Tower Obviamente se ve Pero coño Es un poco lío llegar Después van una pasta Y nada Tokio A tope Ciudad para todos lados Hay muchísimos rascacielos Madre mía La verdad es que es bastante espectacular Una pena... Yo que sé Que estén mojaditos los cristales Pero bueno Mola mucho Mucho muchísimo Mola mucho A tope Mirad Esos son los muñecos Que os he dicho Se llaman Nopon Uno y el otro no sé Son hermanos Y son obviamente Grande y prepucia De toda la vida Y... Madre mía Hay un montón de cositas que comprar Esto parece alcohol Mola mucho El ascensor Son 150 metracos Como os he dicho Y no se nota nada O sea... Es súper espectacular Y bueno Bueno, vamos a acabar el vlog Creo yo Voy a salir Porque es que si no parece que no estamos ¿Sabes? Parece que he traído aquí a mi hermano gemelo Oh... Nani Y bueno, pues aquí estamos En la Tokyo Tower 150 metrazos Y un montón de ciudad por todos lados Eh... A lo mejor... Hombre, mola verlo de noche por las luces y tal No en un mal día como este Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Lleve todas las semanas Y que hay que aprovechar el tiempo Vamos a intentar ir a la Skytree Que es otra de las torres que hay Más grande que esta todavía A la que también se puede subir También se puede subir al gobierno... Hay un edificio No sé si es del Ayuntamiento Central de Tokio Gobierno Central de... No es de Japón No sé... Hay un edificio muy alto en Shinjuku El que también se puede subir Así que vamos a intentar subir Espero que no sea tan caro como este Porque siete eurazos para subir hasta aquí Un poquito caro Y el Observatorio Especial es más caro todavía, eh Cuando si venís alguno de vosotros y podéis subir Creo que son mil y pico yenes por persona Subir hasta el especial Así que... Hombre, habría subido la verdad Ya que vienes a Japón Pues qué cojones vas a hacer Subes Pero es cariño Y nada más Os dejo con una maravillosa vista de Tokio Voy a cambiar de mano Y la verdad es que... Joder Es espectacular de cojones Bueno, pues aquí también en el observatorio tenéis esto Pone la misteriosa bola Que se encontró en la antena de la Tokio Tower A 306 metros Y está expuesta Hombre, llamadme muy científico Pero de misteriosa no tiene un carajo Es una bola de... Béisbol Es raro, vale Se encontró a 306 metros Pero coño, es una puta bola Es decir Y las ponen ahí como si fuera aquí la magia Pero bueno Otra de las cositas Aquí arriba tenéis también una tienda Unos baños y poco más Pero bueno, me ha hecho gracia esto Una bola La misteriosa bola Es una bola de béisbol Le echa polvo ¿Lo veis? Oh... Salgo yo por aquí, ¿no? Oh... Aquí te explica cosas Se encontró, pone, después de 50 años Y pone, descubierta después de media... De medio... Bueno, de la mitad de 100 años, vaya Mola Nunca se sabrá qué es The mystery ball Oh... Será parte de los hermanos Gland y Prepucio Ya veréis Bueno, esta es otra de las cosas Look down window Pues es un cristalito... Es que si hay mucha luz, ¿vale? Así que ahora mismo seguramente no veréis un carajo Porque viene mucha luz de abajo Pero bueno, me pongo un poquito fuera Y es un cristal por el que se ve la calle De hecho, podéis estar viendo allí unos cochecitos pasar Seguramente se ven mis pies Mis pies Y bueno... Da menos mal rollo del que pensaba Supongo porque hay unas luces aquí que me dan en los ojos que no veas Pero bueno... Mola... Haría más que salir hacia afuera un cristal y tal Pero bueno, es otra de las cosillas que podéis hacer Esto está bajando unas escaleritas desde arriba Desde el observatorio en el que estamos Y hay aquí un café Y los ascensores para bajar Hay mejores vistas porque no están tan mojados los cristales Y ya sí que poco más Ya nos vamos a ir Que hace un viento y una lluvia que no veas Aquí abajo lo estaréis viendo, ¿veis? Parece poco, pero os lo juro En la calle flipas Antes llovía mucho más, desde luego Al menos hemos podido venir Y nada, vale bastante la pena No es muy caro Y bueno, en fin, no hay mucho que hacer Pero coño, estáis viendo unas vistas de una ciudad De las mayores ciudades que existen Quitando México México DF creo que es la ciudad más grande en población que hay Tokio Así que mola bastante Tokio Tower A ver si podemos ir al Skytree Y ya está Creo que terminamos el vlog aquí Y ya está